a ver, vamos a continuar tenemos la furgoneta ahí que va a ser lo primero que vamos a hacer, pero tenemos, me he acordado ahora es lo que me he ido a hacer un café me he acordado, me gustaría llevarlo a escape libre, pero no tenemos la línea del escape montada, así que vamos a acercar esto por aquí, que no se nos olvide para pasar la ITV será necesario tenemos ahí el tubo, la tubería directa está ahí puesta, me gustaría ir a escape libre, a ver si se nota diferencia de sonido o no, pero esto hay que montarlo, no tendrá mucha complicación esto pero lo primero, importantísimo, por primera vez vemos la furgoneta, así que voy para allá, o sea, voy para allá del tirón del tirón del tirón, tío estará mi tío en casa tío vamos a ver, vamos a ver esa furgoneta tío ¿cómo es esto? tío tío eh hola, buenas, Gifu quiero la furgoneta, sí no sé lo que me estás diciendo exactamente mi inglés de Oxford no te entiende tu polaco inglesiano deja de fumar porque tienes la voz eh gracias, gracias tío dale un beso, dale un beso mua ahí va ahí va ay, no te quería dar un beso pero bueno, gracias tío por la furgoneta gracias tenemos furgoneta gente nos vamos nos vamos adiós tío, gracias 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 oh yeah tenemos la furgoneta que ilusión me hace esto es lo que más ilusión me hace más que arrancar esa chuma ¿dónde está el ignición aquí? no, no lo veo están aquí las llaves, ¿no? no tienen que estar en este lado o en este ¿dónde está? pues ese embrague está un poquito trambólico ¿dónde van las llaves aquí? no lo veo limpiadores encendido ponía por aquí encendido en el otro lado ya, mucho sin arrancar ¿lo oís? tenemos furgoneta ¡sí señor! tenemos fucking furgoneta tiene double shifter vámonos freno mano quitado tenemos furgoneta las luces son limpias freno mano ¿por qué no me está dejando con la Q inclinarme? las luces tienen que ser esas, ¿no? o ahí luces vámonos qué feliz soy qué feliz soy adiós tractor adiós tractor ya no me sirves para nada bueno, sí, para el trabajo de tronco el cinturón lo sé, lo sé pero de momento tenemos que venir aquí a casa a cargar tenemos furgoneta, gente tenemos fucking furgoneta vale, pues nos vamos al pueblo nos vamos al pueblo vamos a ver ¿esta no se abre? la corredera es la del otro lado, ¿no? sí bueno, lo metemos atrás nos vamos a ir al pueblo lo primero a por los líquidos vamos a pillar el bidón de gasolina aunque ya los trabajos para la abuela me dan un poquito igual porque ya tenemos la furgoneta así que me da igual la abuelita pero bueno, hay que tenerla contenta la gasolina y tenemos que llevar nada necesitamos estos necesitamos uno de estos pillaré un par total vale, pues solo tenemos que llevar gasolina y en principio vamos a llevar una caja de cervezas también por si nos entra la sed y eso ostras pues hay que comprar cervezas también, ¿eh? de hecho voy a dejar esas ahí por si acaso bueno, no es que aquí tenemos agua o sea, realmente aquí las cervezas me da igual tenerlas o no madre mía vamos a dejarlas por aquí ahí está cerramos esto tenemos que pillar también el antimosquitos porque me están poniendo la cabeza loca y a ver vamos a hidratarnos antes de salir vale, perfecto vamos a copiar algo antes de salir también una pizzita estamos un poquito estresados pero eso se arregla con un cigarrete vamos a daros una duchita para ir presentables al pueblo de donde nuestra abuelita y tenemos furgoneta qué feliz soy, macho qué feliz soy con la furgoneta a ver estresados orina y fatiga orina se soluciona fácil me ando aquí por la calle como los perros voy a mear la rueda como los perros vale, apagamos la luz y del tirón nos vamos al pueblo en furgoneta madre mía qué bonita es ella le voy a sacar otra foto y todo en cuanto deje de echar humo le saco otra foto qué bonita es ella nos abrochamos el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar y arrancamos vámonos y freno mano importante ahora sí vamos para el pueblo pasamos por donde la abuelita o a la vuelta yo creo que a la vuelta a la vuelta qué diferencia de velocidad esto qué ganas tenía de tener la puñetera furgoneta macho madre mía ¿qué ganas tenía no ni 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 como la ¡Suscríbete al canal! ¡Eres tocto! ¡Eres tocto! ¡Eres tocto! ¿Qué te pasa, tío? Y es mi tío encima ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa, tío? Ha perdido el control Se ha estrellado contra un árbol Y ha fallecido solo No sé lo que le ha pasado exactamente Pero nuestro tío Que creo que es nuestro tío, nuestro primo Es familiar nuestro realmente Yo no sé lo que le ha ocurrido Pero iba borracho Conduciendo solo por el bosque Y se ha estrellado Vamos, sal, que nos pique a la poli Muchísimas gracias, Peter, por los bits ¡Vamos! ¡Joder! Como cruza esto, ¿no? Que es trasera No sale ¿Qué decís por el chat? Que hemos matado a alguien Venga, por favor, ¿eh? No inventéis cosas Que no Aquí no ha pasado nada Yo voy tan tranquilo Con mi furgoneta Cinturón puesto, cinturón puesto Yo voy tan tranquilo A la ciudad Con mi furgoneta A mí no me digáis Chorradas, ¿eh? Gente, por favor Os lo voy a pedir Comportaros Que yo no he hecho nada O sea La que se ha liado en un momento Bueno, tenemos aquí a los colgados estos No los habíamos visto todavía Estos son unos perturbados De mucho cuidado Así que ¡Gracias! Ojo, que se ha echado novia Hombre, te has echado a la fea del pueblo, ¿eh? Pero Cuidado, que me da miedo ¡Hola, amigo! Buenos días ¿Qué te trae de nuevo la ciudad? Pues necesito líquido de frenos y de embrague Me llevo todas las botellas que tienes Pero todas No voy a dejar ni una Eh... ¿Qué más? O sea, ¿por qué más veníamos? Gasolina Importantísimo También necesitamos Repostar Un poco exagerados sois, ¿no? Igual ya que estamos Repostamos también la furgoneta Dame sopa Vamos a poner la furgo ahí Luego en el bidón A ver esto Si es como en la realidad En el iconito de la gasolina De dentro del coche En el lado que aparece la manguera Es donde está la entrada al depósito ¿Funcionará aquí también? No lo sé La verdad es que no lo sé Pero en teoría Según ese icono A la derecha Tiene que estar el depósito de gasolina Veremos a ver si es verdad La furgo es diésel Sí, sí, lo sé Esto no lleva tapón Ni nada, ¿no? Sí, sí que lleva tapón Ahí está Vale, perfecto Vale Furgoneta repostada Mira El capullín del otro día La que nos liaste, ese buen hombre La que nos liaste Vale Perfecto Vamos a meter el bidón de gasolina Ciérralo Importante Si no Mierda Aquí no hace falta abrir, ¿no? Ahí está Vale Son 338 Necesitamos repelente Me los llevo casi todos ¿Qué más? Vamos a pillar alguna más De cervezas Y en principio Un extintor Me voy a llevar Por si las moscas Y creo que no necesitamos Nada más Creo que ya Azúcar Azúcar nos estamos quedando sin Para la abuelita La abuelita suele querer azúcar Leche Que tenemos algunos que otros ya Nos vamos a llevar también Las patatitas Y en principio Creo que nada más Así que Soporte de extintor Y el extintor Vale Benditos bugs Esto me lo llevo en la mano Por si acaso ¿Cómo suena eso? Madre mía Vale Vamos a cargar todo Y vamos para casita De nuevo Bueno Hay que pasar por donde la abuelita Vamos a Cierra Cierra esto también No me fío un pelo ¿El bar está abierto a estas horas? Creo que está cerrado el bar ahora Voy a echar un café Si eso Soporte del extintor Es verdad No lo he cogido No, el bar está Tapado Es un poco exagerado ¿No? Buen hombre Vale Vamos donde la abuelita Ahí, ahí Qué buena sensación Por encima de lleno Hasta arriba de gasolina Vale Importantísimo Que hemos confirmado Que el cinturón Te salva la vida Vámonos Abuela Abuela Vamos a echar un café Claro que sí Abuelita El tío me ha dejado la furgoneta Soy súper feliz Hemos matado al primo también Pero bueno No pasa nada No pasa nada El abuelo que está cortando troncos ¿No? Lo tienes todo el día cortando troncos al abuelo Ay Abuelita Abuelita A un beso Anda Guapetona Bueno Guapetona Guapetona Realmente no es que seas Toma Te he traído lo que quieres Todo para ti Abuelita mía Ay Perdón Ahí Ahí lo tiene Ahí está Eso ya no me deja cogerlo Tanchichitas para mi abuelita Ahí estamos Y te traigo también un poquito de leche Tanto café que bebes Vale Lechecita Para mi abuelita Ay ¿Ya estás contenta? Venga Me echo un café contigo Abuelita 65 pavos Ole Vámonos Adiós abuela Gracias Te quiero Adiós Adiós Venga Vamos para casita Cierra esto Ole Cinturón Importante Sabemos que salva vidas Quitamos Teno hermano No Estaba quitado Perfecto Adiós abuela Vaya bloqueada Nos hemos pegado Vamos a meterlo por aquí Ojo como cruza A ver Quita las luces Fren estacionamiento Fren hermano En este caso A ver Quítate el cinturón Está el encendido Ahí está Aparcado Tenemos aquí La puerta corredera Si señor Vale Unas cervezas Nos llevamos a casa Estas mismas Vamos a vaciar La furgoneta Epa Cuidado No hay nada que hacer En el mapa No Cervecitas A la balda Y la bolsa La traemos Y la abrimos en casa Tenemos el bidón De gasolina Hay que tratarlo Con mucho cuidado Soporte de extintor Extintor También hay que tratarlo Con mucho cuidado Esas cervezas Las vamos a dejar ahí Eso es una mancha Y la bolsa de la compra No La bolsa No La bolsa de la compra No La Bolsa No De la compra Esto lo traemos Por aquí Lo abrimos aquí Encima de la mesa Y Boom Y a ver Ahora tenemos dos opciones Gente Una Terminar de montar El sistema de escape Que eso nos va a llevar Absolutamente nada Terminar de echar líquido Líquido E intentar arrancar el coche O dos Que yo creo que nos vamos a quedar Con la opción dos Que es ¿Cuál es la opción dos? Invitaros a que os suscribáis El canal Que dejéis un buen laicazo Y nos veremos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!